Esta noche Hoy va, pero me dicen que hay mucha ropa Ahora sí que hay Mucha ropa, mucha ropa Mucha ropa, mucha ropa Mucha ropa, mucha ropa A ver si que me gusta, mucha ropa Ey, mía nomás Ay, 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 ¿y quién es más? Ay, ay, ay No, de dónde me dicen que hay otra, otra Ay, 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 ay ¿Qué tal? Dale, güey A ver, otra vez Continúa, colegio, eso continúa Ay, ay, ay Si quieres, ay, ay, ay hermano Si quieres más Hay que darle más Así es ¡Hey! 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 A ver chicos, este, la neta, ya terminamos el conjunto a este de baile. Este, a ver, vamos saliendo de este lado con este bailecito rico. Vamos, hasta abajo, hasta abajo. Vamos saliendo con este bailecito rico, ya que se terminó el concurso de 20. Baile, reina. Así es de acá. ¡Ay! 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 ¡Qué golpe! ¡Ay! ¡Qué chico! ¡Ay! ¡Ay!